Una dupla saludable, un programa con una mirada diferente sobre los temas de todos los días. Digamos, un encuentro cercano, un recorrido entretenido con dos conductores sin uniforme. Ellos además son dos médicos un tanto especiales y te proponen que vengas, que te quedes, que opines, que preguntes, y sin vueltas, intercambiar experiencias reflexivas, nutritivas y divertidas. Son Florencia Salort y Sebastián Sticotti. ¡Bienvenidos! Bueno, bueno, hola, hola, acá estamos. Hola, chicos. Allá saludan a la cámara. Hola. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, buenas tardes. Bueno, hoy somos, en vez de una dupla saludable, dos familias saludables, una gran familia saludable, ¿no? Sí. ¿Se quiere presentar? A ver. Hola, me llamo Francisco y soy el hijo de Seba. ¡Eh! ¿Y vos, Dantito? Hola. ¿No querés? Bueno, muy bien, el otro hijo de Seba. ¿Y vos, Camilita? Soy hija de mi mamá y papá, Cluster Salort. Yo soy Camila, Sofía, Cluster Salort. Ajá. Estoy muy bien con mi familia. Lo que más me gusta de todo es divertirme. Ajá. Y lo que menos me gusta es aburrirme. Lo que menos le gusta es aburrirse. ¿Está bien, no? Porque en realidad... Y mi comida favorita es el omelette y los fideos. ¿Omelette y los fideos? ¿De qué? Omelette de jamón y queso. De jamón y queso. Muy bien. Y fideos con salsa roja. Ay, fideos con salsa roja. Bueno, ¿y vos quién sos? Soy Lara, tengo nueve años y soy hija de Florencia Salort. Uy, y Pablo, Cluster. Y tengo seis años. Ah, bueno. Bueno, estamos de vacaciones. Sí. Esperando a papá, que seguramente está trabajando en el hospital como todas las mañanas, en Casa Cuna. Miren, chicos. Bueno, ¿qué opinan de las vacaciones de invierno ustedes? ¿Qué les gusta hacer? A mí me gusta divertirme. Divertirte. ¿Y cómo te divertís? Por ejemplo, ¿te gusta ir al cine, al teatro? Al cine. Ayer fuimos al cine, justo. No. Y mañana vamos a Temaiquén. No. ¡Qué bueno! Bueno, ¿y a qué fueron a ver los cine ayer? Ayer fue... Millano Favorito 3. ¿Eso es lo mismo que los Minions? Sí, más o menos. ¿Y está bueno o no? Sí. Ah, está bueno. ¿Y ustedes van a ir a verle Villano Favorito 3? Sí. ¿Mami las va a llevar? ¿Por qué no? Van a ir. ¿Y vieron a mi Villano Favorito 2 también? Yo la tengo que ver. ¿Es necesario ver mi Villano Favorito 2 para ver el 3? Sí, todo tiene un poquito de ver con todo. Todo tiene que ver. No, no. Si yo la 2 no la vi, Camí. Hay que verla, ¿no? Bueno, y cuéntenme, ¿qué les gusta hacer en vacaciones a ustedes, chicas? Lo que me gusta es comer y divertirme. Comer, ajá. Y divertirme. Ah, y divertirte. Ayer vinieron unas amigas a dormir a casa, ¿no? Mamá, no puedo escuchar. Bueno, vos no te preocupes que ellos te escuchan. Vinieron unas amigas a dormir e hicimos como una pillada. Yo te escuché. Bueno, muy bien. Bueno, a mí me gustan mucho las vacaciones de invierno porque las vacaciones se puede jugar más con ustedes, estar más tiempo. Estar más tiempo en familia. Estar más tiempo en familia. Hola, Pau. Ahí estamos. Al fin. ¿Cómo está el equipo de la radio? Bien. Viva. Ha llegado. Esticoti. Esticoti. Ya estamos, ya estamos. ¿Qué pasó, Esticoti? Bueno, ¿se presentaron ya? Sí, nos presentamos todos. Muy bien. Estábamos viendo qué nos gusta hacer en vacaciones. A Camila le gusta comer y divertirse. Tus hijos van mañana a Tamayquén. Me contaban. Sí, van al zoológico. Vamos. Ayer fuimos al cine con los abuelos y mañana a Tamayquén con los abuelos. Está bien. Qué grande los abuelos, ¿eh? Porque está muy bien descansar en las vacaciones. ¿O no? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, acá estamos. Decíamos que éramos dos familias saludadas, una gran familia saludable. Muy bien. ¿Sí? Que teníamos ganas de venir con nuestros hijos y aprovechar que están libres para que vengan a compartir un poco las cosas que hacen los papis. Exactamente. Porque eso está bueno también. ¿Sabés que hay lugares, hay países en los que está institucionalizado que hay un día de ir al trabajo con papá o con mamá? Ah, es verdad. Gracias. Más volumen. Más volumen. Está bien, porque hay que escuchar bien. ¿Saludaron ahí a la cámara? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Muy bien. Muy importante. Está institucionalizado que los chicos van a trabajar un día con los papás. Y esto está bueno, ¿eh? Saludan los dibujitos también. Claro, los dibujitos a veces lo muestran eso también, porque está bueno que los papás los acompañemos a las actividades, al cole, a las actividades que hacen para aprender, para divertirse. Y está bueno que ellos también vengan con nosotros algún día al trabajo, conozcan qué es lo que hacemos, sepan cómo es el lugar. Porque a veces hay fantasías, se imaginan cosas, a veces papá viene o mamá viene enojado de trabajar, muy cansados. Y a lo mejor ellos pueden pensar, qué lugar feo, qué horrible que es el trabajo. Y cuando descubren cómo es, que tenemos compañeros, que trabajamos juntos, que es un buen ambiente, hay lugares donde no se puede ir. Que es un lindo equipo, como Julita ahí. Conocen a Juli, conocen cómo es el lugar de la radio. Está bueno eso. Está buenísimo. Y las vacaciones son una buena oportunidad. Exacto. Che, ¿y les gusta leer a ustedes libros? Muchísimo. ¿Les parece que está bueno leer? Ustedes están en cuarto grado. Sí. ¿Y qué hacen en cuarto grado? Yo estoy leyendo un libro que me mandaron para leer sobre las vacaciones. No. Es un partido diferente. Pero vos estás en primer grado. Camilita, ¿vos estás leyendo también? Sí. Bueno. De a poquito, de a poquito vamos leyendo. De a poquito, primer grado es el comienzo de la lectoescritura. Los chicos empiezan en la segunda mitad de preescolar a conocer las letras y en primer grado empiezan con todo el desafío de aprender a leer, de conocer todas las letras, de empezar a escribir. Y eso no lo hacen todos los chicos juntos. No. ¿Cómo es eso? A ver, pediatra, contame. No, no. ¿Vos te referís a la época del año en la que empiezan? Sí, qué sé yo. Por ejemplo, hay algunas amiguitas o Cami que, por ejemplo, no sabe leer perfecto y está bien. Es un proceso que empieza durante todo el primer grado y no todos los chicos lo van a lograr al mismo tiempo. Hay que darles tiempo, hay que estimularlos, hay que... Está buenísimo en casa, desde muy chiquititos, lo que se llama el libro objeto. ¡Ah! Que son... Me escucho muy fuerte. Te escucho muy fuerte, bajemos el volumen. Ay, porque sin querer te haría el tuyo. Ahí está. El libro es tuyo. Y entonces... No, lo que decía es que está re bueno... El libro es el mío. Está re bueno desde chiquitos el libro objeto. ¿Se acuerdan de esos libros que eran, que se podían meter adentro del agua, que tenían dibujos, que se abren y salen figuras desde adentro? ¿Se acuerdan de esos libros de bien chiquititos? Bueno, aunque no sabían leer, tenían esos libros como juego. Está buenísimo que los papás, que los abuelos, que los tíos, les leamos. Les leamos. A ellas les encanta que les lea la noche. Hay ámbitos, hay lugares donde a veces es más difícil, los papás trabajan muchas horas. Yo no escucho nada. ¿No escuchás? Subimos un poquitito más. No, pero ese no es el de Dante. Este es el de Dante. Ah, subir un poquitito más a penitas. Donde a veces es difícil y donde... ¿Está mejor? Sí. ¡Ay, mamá, me lo bajaste todo! Bueno. Y donde a veces es difícil tener ese espacio. Pero está buenísimo. ¿Sabés que ahora hay un... Acá en la Ciudad de Buenos Aires hay un programa que abuelos o voluntarios van a los colegios a leer a los chicos. Tienen como horarios de lectura de cuentos. Y está re bueno para el que lo hace, para ir y leerle a los chicos y los que escuchan la lectura de cuentos. Es muy lindo. ¿A ustedes tu abuela fue una vez a leerles un cuento o no? Parece que sí. ¿Te acuerdas? ¿Tu abuela Susana que fue una vez a leerles? No. ¿Al cole? Sí me acuerdo que una vez viniste a como mamá a dar una charla. Ah, bueno. Eso sí. Eso sí. Ahora vamos a charlar un poco de eso también. Yo a la otra me acuerdo que fuiste a inflar unas manitos. Bueno. Y vos estás hablando con la boca llena y se ve todo por ahí por la cámara. Sos un chanchito. Escuchame una cosa. No, yo a ellas les leo a la noche y les hago como un teatro, ¿no? Nos lee algunos libros, pero hay veces que ella dice que es muy tarde y no los quiere leer. Ah, bueno. Y porque hay que irse más temprano a la habitación después de comer, poner la luz bajita, prepararse para la hora de lectura, porque ustedes quieren hacer todo. Yo conozco dos que en mi casa pasa eso. Acá hay dos pibitos que también quieren hacer todo. Quieren jugar, quieren dibujar, quieren construir cosas, quieren leer cuentos y quieren ver una película. Una peli. No se puede todo. No se puede todo. Hay veces que les leo, pero hay veces, viste, dos páginas, por favor, dos páginas de Shurek. ¿Cómo se pronuncia, Cami? Shurek. Shurek. Shurek, mamá, Shurek. Pronúncialo bien, me dice. Es Shurek. Y ellos que están acostumbrados a hacer tantas cosas, yo a veces les digo una cosa que... ¿Vas jugamos a la pelota? A la pelota, está bien, está buenísimo. Está bueno. Hacemos actividad física, pero a veces yo les digo una cosa que a ellos no les gusta mucho. ¿Qué se aburran o no? Cami dijo, no, pero menos me gusta es aburrirme, pero hay veces que tienen que aburrirse. Es que está buenísimo aburrirse. Todo el tiempo de hacer cosas de un lado para el otro. El aburrimiento es el momento donde se inventan cosas, donde uno se imagina cosas, donde uno inventa juegos, donde uno fabrica cosas con lo que tiene a la mano. Vos sabés que ellas juegan mucho juntas. Juegan horas y horas y horas, ¿o no? Clarín. Juegan mucho, tienen muchísima imaginación, ¿no? Tenemos muchísimos juguetitos donde cada una con sus muñecos arma historias, arma cumpleaños, y un día cumple uno y otro día cumple el otro. A mí me encanta, la tele es más para a la noche, ¿no? Cuando uno, cuando ponemos la tele o cuando vemos una película, por ejemplo, la peli tiene un horario de comienzo, tiene un tiempo, tiene un horario de final, y uno hace una actividad que mira, escucha, se imagina cosas. Pero en el juego no hay horario de comienzo, no hay personajes, los personajes hay que inventarlos. Y ahora apareciendo, se pueden sumar. No tiene duración, no tiene duración. Uno puede durar lo que uno quiera el juego. Me di cuenta que era mía. No tiene horario de final tampoco, o sí, uno juega hasta que no tiene más ganas o inventa otro juego diferente. ¿Cuándo hablamos, me pone? Yo antes lo que hacía, cuando era un poco más chiquito, lo que hacía era como que iba armando una historia con los personajes, entonces todos se juntaron y fueron al bosque, iba inventando cosas, agregando cosas. Nosotros teníamos también un cuento que inventó acá la servidora, que cómo eran los cuatro amigos de... De la felicidad. ¿Quiénes eran? Lagartín, el búho, ¿te acordás? El caballito. Y bueno, eran cuatro amigos que... Eran cuatro personajes. Sí, cuatro personajes que iban buscando el puente de la felicidad. Todo inventado. Todo inventado. Y tenían que cursar un puente muy largo y llegaban a la fuente de... Los deseos. Porque los deseos... Se cumplen. Exacto. Yo no escucho nada ahora. No me digas. Escúchame, Larita, ¿y a vos qué cuentos te gustan? Contanos, contanos qué es las pelis que más te gustan, que vos querés hablar. A ver. Ah, las pelis que más me gustan son... Por una, La princesa y el sapo. Habla acá, ¿por qué te gustan La princesa y el sapo? Me gustan porque como que... A ver, papá. A ver, papá. A ver, papá. Tiene magia. O sea... Está bueno eso, que tenga magia. ¿Por qué? Porque se convierte en el sapo. Es moco. Yo con Fran había una peli que era del gato con botas que tenías que elegir si serían los osos malos o bueno, si elegimos malos. ¿Por qué? Porque son más divertidos. ¿Eh? ¿Qué hacen? ¿Dónde elegió? Yo le decía, ¿dónde elegí vos? Yo lo controlo. Era como para que elegir. Te ponían dos opciones. Amiguita, esperá. Tres masitas, Dan. Ya. Sí. Había tres opciones. Había tres opciones, sí. Y en... No, dos. Ah, perdón. Bueno. Entendí tres. Era como si era besar a Blanca Nieves o ir al castillo de la Bruja Blanca. Y elegió a la Bruja Blanca, el gato con botas. Él lo eligió. Él lo eligió. Había unos libros que se llaman Elige tu propia aventura que están muy buenos. Yo tengo tres. Bueno, nosotros los vamos a empezar a leer porque están buenos. Porque uno va eligiendo de a poquito. Si querés ir por este camino vas a la página tanto. Si querés... Yo me los morfaba esos libros. Y todos los finales leía. Yo es que tengo muchísimos libros porque me encantan. A vos te encanta leer, yo ya sé. Y siempre mis amigas... Tengo una amiga que se llama Renata y siempre que viene le digo ¿Querés pedirme algún libro que te lo presto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mirá, mirá. Lo escuchó, lo escuchó. No, es la amiga. Mejor amiga. Bueno. Sin pararte la mano en la boca. Así. Yo sé de quién está enamorado. De Renata. No, de Emma. Ah, bueno. ¡Se callan! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muchísima gente. Claro. Claro, por favor. Bueno, ya Dante lo dijo, lo lamento. Este momento hay que cortarlo. Hay que editarlo. No, Camilita. Se edita. ¿Eh? Alguien me está tocando. Y recién contaban los más grandes, los de cuarto, cómo leían. ¿Y los de primero, cómo va la lectura? ¿Y los de primero, Camilita? Camilita y Dante. ¿Cómo les va con la lectura y con las letras? Ah, a Camilita. A ver, Camilita. Re bien nos va. ¿Les está yendo re bien? Sí. Están aprendiendo todas las letras. A mí... Bueno, bueno, ahora te lo pongo. Ahora te lo pongo. Ahora te lo pongo. Dale, cuéntame. Sí. Entonces, les está yendo re bien. Les está yendo re bien. Entonces, uso cuadernos de tareas. Muy bien, el cuaderno de tareas. Yo también. También. Camilita está aprendiendo a leer el tema. Es que ella no tiene ganas y trata de adivinar qué palabra es. Y bueno, pero esa es una de las formas que se usan para aprender a leer. Uno cuando va leyendo también lee las primeras letras y vos cuando ya conocés las palabras, las otras letras te vienen solas. Claro. Y así uno va reconociendo todas las palabras. Exacto. En mi grado... Yo les quería... Sí. No, la vos dejé. Les quería preguntar una cosa a los que entraron a primer grado. ¿Qué tienen? ¿Seis años, más o menos? ¿Así? Seis años. Yo quiero saber los dos. Si este año les dieron algún pinchazo de alguna vacuna. ¿Es verdad lo que me dijeron? Uy, ten más cabroso. A mí un día sí. Ah, ¿y a vos? ¿Te llevaron a dar una vacuna? No, tres. ¿Tres vacunas? Qué barbaro. A mí me dieron dos. A mí tres. Uno acá y dos acá. Bueno, porque todos al entrar al primer grado se tienen que vacunar. ¿Y Dante le dolió? Se portó re bien Dante. ¿No? Se quedó ahí. Había muchos bebés vacunándose también. Bebés. Pero al entrar a primer grado todos se vacunaron. Todos los amigos del colegio también. ¿Y qué más fueron a hacer? Sí, yo... Los... Eran todos chiquitos. Que... Todos los chiquitos gritaban. Pero yo era el único que ni gritó. Porque eras el único que grande. Una de las cosas que fueron a hacer es la agudeza visual. A ver si veían bien. Claro, la evaluación de la vista. ¿Te acordás? La evaluación de cómo escuchaban. ¿No? La vista y escuchar. Sí. La vista y escuchar. ¿Hicieron las pruebas? Sí. Que tenías que ver qué es lo que veías y para qué lado estaba la letra. Si para arriba, para abajo. Porque como no sabe leer, tenías que ver para qué lado estaba inclinada la letra. ¿Te acordás que hicimos eso? Que fuimos al doctor de los ojos y mirabas las imágenes. Escúchame, les propongo una cancioncita. ¿Qué les parece? ¿Habían elegido una ustedes? Sí. Bueno, a ver señora operadora, a ver lo que dijeron los chicos. Estás escuchando Una Dupla Saludable. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos al aire de vuelta. Estamos en Radio Conexión Abierta. Hoy no somos una dupla, somos un equipo saludable. Un equipo saludable. ¿No? Que nos pueden mirar. Ahora somos seis. Somos tres duplas saludables. ¡Oh! Y también ahora vamos a subir en un ratito las fotos al Twitter y al Instagram para que vean cómo estamos. Nuestro Twitter es duplas saludable. Duplas arroba duplas saludable. Ah, y no se olviden buscarnos en Facebook. También Sebastián Sticotti, doctora Florencia Salort. Y también tenemos nuestro mail. Sí. Una duplas saludable arroba gmail. Arroba gmail.com. Arroba gmail.com Bueno, hoy estamos en equipo porque estamos en vacaciones. Sí, señor. Sí. Estamos. Y además porque estamos con nuestros papás. Claro. Estamos haciendo día de trabajo de papá y mamá. Y escúchenme una cosa. Bueno, lo que tenemos que ver es el tema de qué nos gusta comer. Porque, viste, Seba, y nosotros siempre lo que hacemos, claro, la comida saludable, nosotros tratamos de que ustedes coman mejor. Y, por ejemplo, las viandas. A ver, ¿qué les llevamos nosotros al recreo? ¿Qué les mandamos al recreo nosotros? ¿Qué les parece que es bueno para comer? ¿Qué tienen? Nos mandan muchas galletitas. A veces hay galletitas. Galletitas. ¿Qué más? Barra de cereal. Bueno, ¿ves? Eso yo no puedo lograr que coman ustedes barra de cereal. No me gusta. ¿Cuántas frutas les mando también? Ah, nos mandan cuando estamos en el comedor comiendo. Porque, ¿vieron que hay veces que los chicos se quedan a talleres? Sí. Claro. Bueno, y los papás les mandan una comida para almorzar. Sí. Bueno, nuestra mamá de postre nos pone fruta. Está muy bien. Banana, mandarina, kiwi. A mí nunca me pusiste banana. Bueno, porque a vos te gusta más la mandarina y el kiwi, aprovecho. Pero a la mañana, Camila, ¿qué come? Banana. Banana. Me gusta el licuado de banana. Muy bien, el licuado, porque le podemos agregar leche a la fruta. Está buenísimo. Exacto, perfecto. ¿Qué más? Y es una lucha que tomen agua, ¿no? Camilita, ¿vos qué tomás? ¿A quién le gusta el agua? ¿A mí? ¿Les gusta todo? A nosotras. Ah, le gustan las gaseosas, está bien. Yo normalmente tomamos jugo de naranja, de pomelo o de limón. Ajá, limonada. Sí, yo también. Y cuando se termina, yo sí, normalmente vamos, agarramos una botella de agua y nos ponemos a tomar agua. Está muy bien. Está bien. Porque el agua es la bebida más importante de todas. Más saludable, ¿no? Y también hay muchas comidas que te hacen mal en el planeta. Ah, sí. Por ejemplo, la comida chatarra. La comida chatarra. Como hamburguesa. Las bebidas con gas. También las carnes rojas. Papas fritas. Que tienen mucha azúcar. El helado. Lo que pasa con esas comidas. Lo que pasa es que me hay que tomarlo todo el tiempo. Claro, lo que pasa con esas comidas. De vez en cuando. Esas comidas lo que tienen es. Cuando toman muchísimo helado les va a doler la pan. ¿Harina? Exactamente. Está diciendo que tienen harina. No, lo que tienen son a veces algunos de esos alimentos. Tampoco tantos caramelos hay que comer. Exactamente. Están diciendo toda la lista de los alimentos que uno no debería comer todos los días. Y no tanta torta. No tanta torta. Los dulces, los azúcares, las comidas que tienen mucha sal. Como las papas fritas, las hamburguesas. De leche, chocolate. Las carnes rojas que no están bien cocidas. Eso es muy importante que estén bien cocidas. Es muy importante para los chicos. Porque si vos comes una carne que no está cocinada, te podés enfermar. Te podés enfermar. Cuando comes muchos bonobones. Bueno, muy bien. Como ayer Camilita. Ustedes saben de todo, la verdad. Saben de todos los buenos alimentos. Y ayer si se te cae un pedazo de carne, no lo podés comer. Si se cayó al piso y no. Y no, porque ahí está sucio y si lo comes, también te podés enfermar. Claro. Sí, porque es el de miquil. Y si está atragando algo que no es comida, morís. Sí, atragantarse es muy malo. Lo más importante es comer de todo. Es comer de todo, todos los días. Como verduras. Claro, verduras, frutas. Nosotros comemos bastante verdura. Pollo. ¿Y los cereales saben cuáles son los cereales? Sí. Los tres grupos más importantes son las frutas y verduras porque no solo contienen vitaminas, sino que también contienen agua. Mucha agua tiene. Me parece que la madre sabe algo de alimentación, no sé por qué siento. Después los cereales, las papas, los porotos, todo eso tiene el grupo de las legumbres. Muy bien. Y después están los lácteos, que son los que aportan calcio. Yo te voy a explicar. Que te hace los huesos fuertes. Sí. Y los dientes también. Y los dientes también. Muy bien. El agua también te hace bien. Es nutricionista. El agua también. Y ellos tuvieron hace poco una charla en el colegio también, que les explicaron mucho sobre alimentos. Claro. Porque es muy importante que todos aprendamos desde muy chicos. Bueno, pero en la escuela se te explican otras cosas. Pero por eso estamos charlando ahora también. Para que los oyentes también aprendan. Comer tantas galletas de estas. No está bueno todo el tiempo, claro. Y también saben que está bueno. Porque eso tiene demasiado harina y azúcar. Bueno, y grasa. Lo que también está bueno, cuando ustedes aprenden cosas como lo que dijo Cami recién, lo de las galletitas, lo de las gaseosas que tienen mucha azúcar, las comidas que tienen mucha sal, que ustedes lo saben, también le pueden enseñar a los grandes. Y tampoco se puede comer tanto cupcake. Claro. Le pueden enseñar eso a los grandes, ¿no? Cuando viene algún tío, algún amigo de papá y mamá. Y tampoco muchos gonguis. ¿Qué son los gonguis? Los gonguis son como malvadiscos. Ay, eso no. Lo odio eso. Eso es pura azúcar. Ay, sí. Bueno, se puede comer un gongui cada tanto, pero no todos los días. ¡Gongui! Bueno, gongui. Pero ustedes, si ven a alguien que se está comiendo como 20 gonguis seguidos, uno tras el otro, y tienen la boca así llena de gonguis, diganle, no, pará un poco. No, y aparte con las verduras se pueden hacer cosas ricas. Se pueden hacer cosas riquísimas. Se pueden hacer cosas riquísimas. No, pero bueno, les voy a hacer un día de estos. A los cuatro les voy a hacer galletitas con zapallo que son riquísimas. Está bueno, ¿por qué no? ¡Qué asco! ¡No! ¡No! Se puede comer. Bueno, y escúchame. A nosotros nos parecía. Cuéntenme, cuéntenme lo siguiente. ¿Vieron que los dientes se caen? ¿Acierta? Los dientes se van cayendo. Se caen. ¿Por qué? A mí me gusta la... Ah, eso está muy bien. ¿Por qué se caen? La papa, hay que comer papa y tomar mucha agua. Se van delgando. Bueno, acordate de eso vos. Se van delgando. Lo que pasa con los dientes es esto. Cuando nacemos, normalmente no tenemos dientes. Algunos bebés nacen con algún que otro diente. Algunas personas nacen con dientes. Y algunas personas después se les caen los dientes, pero después crecen. Claro. Después desarrollamos los dientes de leche. Ajá. Y después con el tiempo se van cayendo. Claro. Tanto los dientes, las paletas, la muela, los colmillos. Muy bien, Lari. Los caninos. Los caninos. La lengua. Bueno. No, la lengua no, hija. La lengua no se cae nunca. Bueno. ¿Cómo se dice que cae la lengua como hablas? No puedes hablar. Claro, hija. La lengua no se cae, hija. Bueno, entonces, y cuando se desarrollan los dientes definitivos son los que vas a tener. Que hay que cuidarlos toda tu vida. Hay que cuidarlos porque si se te caen no te vuelven a crecer. Y si se te caen todos, tienen que crecer mucho si no vas a poder hablar, si no tenés dientes. Claro. Claro. Bueno, a Camilita nosotros hablamos del diente misterioso que ya no se mueve. Se empezó a mover un diente y dejó de mover, Camilita, al de arriba. Se movió y se quedó quieto. Y se quedó. Pérez no quiere. Todavía venir dijo no. No me cayó nada. Ah, el retón Pérez. ¿No? Está muy bien. Mostró en la cámara. Y dice, para después. Para después. A mí hace muy poquito tiempo se me cayó una muela. Y lo llamamos el misterio del diente no mavedizo. Le puso mamá. El misterio del diente no mavedizo. Y escuchame, yo les quiero preguntar una cosa. ¿Se lavan los dientes? Sí, sí. Ah, muy bien. Muy bien. A veces cuando no se lavan también tienen caries. Claro. Las caries son, por si comes demasiado dulces. Esas son así. O a veces no nos escuchamos bien los dientes y nos quedan restos de comida que hacen agujeritos en los dientes. Y a veces yo, yo muy preocupada por los dientes, no tengo que estar porque ahora uso aparatos cada vez que como, tengo que lavarme, entonces me lo lavo un montón de veces al día y no tengo que estar tan preocupada con caries. Mira, a veces se te doblan los dientes, entonces te tenés que poner aparatos así. Claro. Claro. Por ahora nosotros, porque vos estamos con los dientes que todavía ni se cayeron, Camilita. No. Larita. Está muy bien. No necesita todavía aparatos, le dijeron que está muy bien. Los aparatos son para que las personas como que ya tienen los dientes más adelante o los dientes más atrás, se ponen los aparatos para que los dientes se queden así. Aquí le gusta la tarta de choclo. A mí me gusta también, hay que tener los dientes bien fuertes. Entonces, me parece que estos cuatro chicos saben mucho sobre alimentos y comida y saben mucho sobre el cuidado de los dientes. ¿Qué tal? Muy bien, chicos. Muy bien. Y sobre el resto de la higiene, ¿qué es lo que hay que hacer siempre antes de comer? Porque si no, ¿qué pasa? Si uno no se lava bien las manos antes de comer, ¿qué pasa? Sí, porque si comer con las manos sucias, las caries se te van a la comida. Las bacterias. Las bacterias. Tienen gérmenes. 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 Microrganismos también. Microrganismos. Muy bien. Cuántas palabras. La bacteria es un microorganismo que no vemos, pero existe, es tan chiquitita, no, es más chiquitita que una mosca, que la pulga. ¿Y si uno va al baño? Yo junto, uy, una mosca es más grande que los humanos no sería una mosca. ¿Y si uno va al baño se tiene que lavar las manos? Sí. Las flores no hablan después de... No, no. Pero son seres vivos. Son seres vivos. El misterio del diente no me dice. Hay que lavarse las manos cada tanto cuando... Después de ir al baño. Cuando terminás de ir al baño. Sí. Antes de comer. Muy bien. Si estuviste en la calle, si estuviste en la calle por ahí. También. Muy bien. ¿Qué más? Porque si no, se te vienen bacterias. Porque cuando alguien toca algo sucio, después... Se transmite por las manos. Sí. Y te vienen las bacterias. Muy bien. Por eso siempre, cada tanto, tenés que lavarte las manos. Muy bien. Uno tiene que acordarse de lavarse. Y si se ve las manos sucias, rápido. Y uno tiene que acordarse de lavarse bien los dientes, porque si no vienen caries, gérmenes, así te tenés que poner aparatos. Exacto. Muy bien. Y tenés que ir al dentista. ¿No vas al dentista? No. Yo nunca sé. Los dentistas... Los dentistas... Y los grandes tienen que ir al hospital. Los dentistas están para... ¿Qué? Para... Cuidar los dientes de los chicos o los grandes. ¿Cómo se llama tu dentista? Adriana. ¿Me mandás un beso? Sí. A la tía Adri, un beso muy grande por cuidar los dientes de mis hijitas. Bueno. Yo les voy a poner a los cuatro muy bien diez, porque saben mucho de alimentación, saben cómo cuidar los dientes y lavar las manos. Faltó una higiene, que es la del cuerpo completo. El baño. Porque después nos bañamos, lavamos el pelo y el cuerpo. A ustedes les encanta bañarse, ¿no? Acá hay... Nosotros tenemos un problema para entrar y un problema para salir. Acá hay un problema para entrar. Sí, porque hay algunos que no quieren entrar a bañarse, pero cuando entraron después no quieren salir. No quieren salir. Acá también, por eso, tenemos un problema para entrar. Bueno, ponemos una cancioncita de Maroon 5. ¿Qué les parece que dijimos nosotras? Una canción que representa también a la familia. Bueno, una canción y un aplauso. Muy bien, ¿eh? Una dupla saludable. ¡Suscríbete al canal! 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 explicó es que ya estoy muy cansado de estar siempre estornudando y que digan que molesto cada vez que yo aparezco tuve el cuerpo sorprendido escuchaba conmovido al estornudo apenado llorando desconsolado pero todos te extrañamos decían para animarla aunque sea fastidioso te queremos con nosotros y le dieron tanto aliento que el estornudo contento agradecido y feliz se trepó por la nariz y saludo con su hachís está buenísimo el estornudo se llama y la autora como es la autora de liriana sineto a mí me lo firmó se lo firmó porque es una escritora que fue a visitar los alcoholes y le puso para dante un beso de elefante de liriana ay qué linda nosotros nos vino a visitar un señor que escribió un superhéroe que se llamaba super sucio es super sucio cómo era eso de super sucio no se bañaba estaba rodeado de moscas y era el antihéroe pero la verdad que muy gracioso no una chica sucia que levantó un chicle del piso qué horrible y hacía todas cosas asquerosas y sucia y se lo y lo empezó a chupar y otra de las cosas que también leemos es la brujita winnie y la brujita winnie cómo es la brujita winnie se trata de una bruja que es traviesa con su gato negro wilbur que hay capítulo 1 los calzones de winnie y hay winnie se vuelve murciélago te gustan los murciélagos a vos no las vimos en tema y que no ustedes lo van a ver mañana son murciélagos muy grandes y le digo que tienen mal olor es verdad ese lugar es como que es un poco tropical entonces está encerrado también viste que le ponían tomate también les tiraban agua para que no pasen y a ustedes qué animal les gusta más hablando de animales a ver qué animal les gusta más no a mí me gusta el zorro y la chita el zorro y la chita es verdad porque el guiopardo se dice el guiopardo guiopardo a mí me gusta el hipopótamo pigmeo es un hipopótamo medio enanito yo siempre los delfín acuáticos el delfín y la orca viste que lindo el delfín y la orca son hermosos animales el delfín vos sabés que es súper inteligente muy inteligente sí y tiene están mucho los animales del mar y no mucho muchísimo y los podéis acariciar los podés acariciar porque son muy amigables son muy amigables son muy amigables y muchas veces si hay alguien que corre peligro algún humano los delfines lo han traído a la costa y lo han lo han ayudado para que se salve una película que le gusta más antes winter el delfín que se trata de un chico que salga un delfín y lo mete en un lugar y el chico como que lo ayuda a curarse y le tienen que amputar la cola y después le hace como una mecánica hacen una prótesis y le tuvieron que cortar la cola porque estaba enfermo lo había lastimado un barco entonces qué pasó qué nos querías decir larita cómo son las orcas o sea qué aspecto amigable tiene en realidad las orcas son bastante depredadoras con bastantes cosas por así decir una vez algunos animales son carnívoros y algunos vegetales además sabemos que la orca no es demasiado amable por su nombre ballena asesina carnívoros se llama ballena asesina igual más asesino no es el tiburón en realidad el tiburón viste que hay todo un mito con el tema de los tiburones sí en tema y que hay uno en un encerrado sí a mí me gusta que los animales están libres la verdad sí no los tiburones no a mí lo que me gusta a mí me gustan de los animales el chita y la foca el chita para mí les gusta a ustedes por la guardia del león o no un dibujito de disney que tiene una chita o no a mí me gusta porque es rápido yo les quiero preguntar una cosa les gustan más los animales que son grandes y hay muchos animales grandes pero yo digo grandes de edad los animales adultos o los animales bebés les gustan los animales bebés son buenos juguetones vieron que te rompen uno tiene un cachorro y te rompe todo todo pero son cuchis son cuchis así como así como a los grandes nos gustan mucho las caras de los chicos y las caras de los bebés la imagen la imagen de los animales de los cachorros de los cachorros de animales es una imagen que genera mucha a mí me gusta como que a mí también me gustan las que son como una foca con trompita y nosotros tenemos una tortuga de mascota son gorditos en serio una tortuga y es bebé yo quiero ya que estamos acá y estamos hablando topia a mí no me gustan los animales chiquitos grandes ah el mister bin ustedes vieron su topia es una peli de animales está preciosa el animal chiquitito como si fuera un ratón que parece como si fuera una suricata gordita ya que hablamos ya que hablamos de un montón de cosas de las vacaciones de la comida de la verse los dientes de los animales del cuerpo humano yo quiero ya que estamos falta poquito ya quedan unos minutos para que se termine nuestro programa yo quiero que ustedes nos digan hablamos muchas cosas de chicos yo quiero que ahora ustedes nos digan algunas cosas de grandes que piensan ustedes de los grandes de los papás a ver yo pienso que trabajan demasiado yo pienso que algunos son pobres y son sordos porque si porque veníamos en el subte y mamá o sea yo quise ayudar un señor que era ciego y le decía señor lo puedo ayudar lo puedo ayudar lo puedo guiar y no me escuchaba a escuchar está bien y lo ayudamos lo ayudamos y que más bueno bueno no sé de los grandes yo pienso que cuando tienen un invitado hablan con ellos ajá cuando viene un invitado los grandes hablamos entre los grandes y reten un poquito retamos un poco los grandes está bien lo mejor para nosotros por eso está bien bueno ahí ya está haciendo una explicación filosófica bueno a veces a veces nosotros retamos a veces estamos nerviosos y por ahí está mal a veces levantamos la voz y en realidad por ahí tendríamos que ser un poco más pacientes y explicarles de otra manera entonces ustedes qué les gustaría que les gustaría que les hagamos nosotros de los papás y digo que descanse en todas las vacaciones que descansemos en las vacaciones que nos cuidamos en el trabajo que no trabajemos en las vacaciones bueno pero estamos yendo a muchos lados o no en general seguimos trabajando decilo a ver qué opinan lara y camila que no reten también que no reten dice dante que no reten porque hoy a la noche mis amigas se quedaron a dormir y como que yo no me podía dormir porque las chicas estaban hablando y hablando hasta las dos de la mañana y yo no me podía dormir y yo la despierto mamá diciendo mamá no me puedo dormir siete veces me despertó y me dice ay lara por favor dejame dormir mañana yo tengo trabajo y me dice y yo le digo pero mamá por favor tengo miedo entonces no le puedes hacer que nosotros te acosté al lado mío o no la acosté al lado mío y me tuvo hasta las cinco de la mañana y yo primero vine y dos horas de dormir pero luego volví a la cama había cuatro mujeres en la otra pieza amigas de y a vos no tenías miedo pero también viniste a la noche entonces a mí pero luego volví porque se me fue el miedo se te fue el miedo hay dos o tres cosas que me quedaron claras que a veces retamos mucho los grandes que trabajamos mucho también los abrazamos mucho ¿cuántas veces te digo te amo por día? mamá dos dos por lo menos mamá dos ¿y jugamos nosotros? ¿jugamos? sí ¿jugamos a veces? bueno, esta no esta mucho no esta mamá no papá sí ¿ustedes creen que tendríamos que jugar un poco más? una fernet sí la bebé sí ah, Deportes está diciendo la de Norte que no juega la bebé es que no juega es que no juega porque no juega porque no toco la computadora quiero hablar sobre las embarazadas las embarazadas, ¿quieres hablar? las que tienen bebés ¿qué querés hablar? ah, ¿cómo salen los bebés? mi amiga del colegio me dijo tenemos que hacer una pausita mínima así salen los bebés los bebés están en la panza, ¿no? hacemos una pausita así que ponemos una musiquita y ahora nos contás lo que tengas ganas ¿qué te parece? no, mi amiga me dijo algo del colegio que se llama Martina que decirle que le nació un bebé a alguna señora y cuando al menos le nació lo abandonó al bebé no, eso está bueno pero la mamá les contó cómo nacen los bebés sí, dale una dupla saludable duro es el camino y sé que no es fácil no sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar y cuando el corazón da lo que fuerte déjalo salir no existe la razón que venza la pasión las ganas de reír no puedes creer no puedes soñar abre tus alas aquí está tu libertad y no pierdas tiempo escucha el viento canta por lo que vendrá no es tan difícil que aprendas a volar no pierdas la fe no pierdas la calma aunque a veces este mundo una dupla saludable que perdón gritan que te duela llorar si hace falta limpia las heridas que cura el amor bueno estamos de vuelta en el aire el viento saludable llegando en los últimos tres minutitos fue un placer hacer este programa estamos muy contentos que hayan venido y mandamos saludos a todos mandamos saludos a los amigos no se olviden contestarnos por facebook y instagram bueno querés contar como nacen los bebés si como nacen los bebés los bebés nacen así mirá la cámara dale así nosotros cuando nos enamoramos un hombre a una mujer luego la vacuna el pene el pene del hombre saca bueno no importa se junta con la mujer se junta con la mujer y como que no lo puedo conseguir el pene del hombre saca un liquidito por la vagina de la mamá y va subiendo y se crea el bebé eso y después como sale así cuando y después cuando cuando va a salir el bebé vos ya sabés porque tenés la pancita así y cuando el bebé si la está no sale y después por la vagina muy bien crece y cuando está listo para para salir sale cuando ya es grande y está listo para salir después cuando está así la pancita por la vagina un tajito por la pancita si no puede salir por ahí está muy bien así es como así es como nacen los bebés está muy bien gracias mi amor por haber venido te amo bueno felicitaciones gracias a los dos su primer programa de radio gracias Larita pero mamá vamos a subir al escenario un hermoso programa gracias Julita gracias Juli bueno gracias a todos nos vamos yendo esto fue un equipo saludable no se olviden suscribirse muy bien bueno un beso para todos nos esperamos el martes que viene con una dupla saludable bueno un beso para todos una dupla saludable una dupla saludable un beso para el white gold